¡Hola a todos! Hoy vamos a plantar unas tomateras que hemos comprado Hemos cogido 10 Vamos a plantarlas en el huerto Vamos a ponerlas en el sitio Nos dijimos que íbamos a plantar la avena Pero nada, hemos visto que mejor vamos a plantar unos tomates Y un poco más adelante Unas lechuguitas también Vamos a plantar Vamos para allá Vamos a ponerlo en este huerto de aquí Porque da bastante el sol Y a los tomates les tiene que dar bastante luz Entonces aquí es ideal Y nos va a sobrar yo creo que con la mitad Lo vamos a tener Para los tomates y la otra mitad para las lechugas Cuando las tengamos Voy a poner el azar Ya estamos en el huerto Vamos a hacer los caballones Y plantamos las tomateras Voy a intentar hacerlos más largos Y así aprovechamos más el espacio del huerto Porque no es que sea pequeño Pero tampoco es muy grande Entonces así En vez de tomates y lechugas Podemos plantar algo más Cata, fuera de ahí Que se comen los huevos del pato Cata Cata, salte de ahí Vamos Sigue, sigue hablando Tenemos a la cerda suelta Y se va por los huevos de pato Me encantan los patitos Esta tierra tiene bastante abono Porque aquí es donde teníamos antes A los caballos Y las cabras Y está muy abonada Le va a venir muy bien A los tomates Yo creo que hasta aquí está bien Para que podamos pasar por los bordes ¿Hacemos así ahora que está bien? No a uno a uno Sino que vayas Es que yo creo que no va a seguir el agua Porque no tiene de nivel Yo creo que de una en una Yo creo que con dos nos da, ¿eh? Sí Porque son diez tomateras No lo sé A cincuenta centímetros más o menos Mira De las patatas que pusimos Que no salieron Las cabras Alguna más He precisado un poco de ayuda Mira otra patata Este azahón va a morir, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿El palo? Sí Acordále despacito que es el nuestro Este es el nuestro, guapa No, ese no Sí, este sí ¿Ah, sí? Sí Ah, sí, de verdad Tenemos que comprar un palo nuevo No, pero tenía que haber hecho... Sí, 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 así está bien No Bueno, lo hago allí también, mira Ah, para que se rellene entero, ¿no? No, yo creo que así está bien No hace falta Y aquí igual lo juntamos Como veis ya estamos grabando el vídeo en horizontal Y no en vertical Que siempre se nos olvida Y así se ve mejor La gallina Se mete a coger Te estoy grabando otra vez, ¿vale? Vale Bueno, estamos haciendo los caballones No sé cómo me van a quedar Porque no soy muy experta en esto Pero las cosas hay que hacerlas y ya saldrán Ay, ay, ay... Y luego lo que sí que hay que ir haciendo es prácticamente todos los días o días si vía no, hay que ir quitando las hiervecillas que salen, porque si no esas hierbas lo que hacen es robarle el agua a los tomates, o a lo que tengas sembrado, y presa menos, claro. Hay que regar las fresas, igual que no se regó. Ahora os enseñamos cómo van las fresas. Muy lentas, ¿a que sí? Va muy lenta. No sé si ahora ya pegará en el estirón. Ahora sí que ha subido la temperatura bastante, hoy hay 26 grados. Quizás se note un poco más, ¿no? Ah, sí, vale, Patrillo, creo, ¿no? Sí. Acá te lo digo. ¿Dónde está? Pues que tengan cuidado los coches. No, y están pasando los coches, pero voy a llevarme comida. No, no, con la cacha, con la cacha. Comida más fácil, ¿me sigue? Sí. Sí. Aquí van a crecer los fresones. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Es que hemos ido a coger a Cata porque se nos había salido de la pinta y se había ido por ahí a otras parcelas. Cata. Que no hace nada, pero para que venga. Cata. ¿Qué quieres? Que aquí van a crecer los fresones o fresas. Claro. ¿Qué fresón? Lo hemos comprado. Pues me gustan porque tengo en casa. ¿Sí? Sí. Pues comeremos fresa. Comeremos nata. Eh, a ver... En el... Las líneas. Sí, yo creo que... A ver, una... Tentamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Justo. Y otras cinco. A ver. A ver. Vamos a ver cómo... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Mete, mete fuerte. Voy a hacer para otro lado. Eso me tiró. Es que se tiró. Es que tiró. Estoy haciendo aquí los agujeritos. Joder, eso que está mojada. Está dura todavía. Esta parte de aquí es la que menos moja está. Sí. Ahí van a avispa tú. ¡Ay! ¡Por Dios! Me faltaba ya. Me pido la avispa ya. Otra vez. Quita puta. Bueno, esta es la primera vez. Yo creo que así está bien. Aquí, más o menos... Sí, aquí. Déjala, déjala. Ahora me entra. Déjala. Cu team justa. Ahí se va, que no te quiero pisar. No se puede pisar. Ay, sí, ¿no? Sí. ¡Vale, pues quiero! Dime, pues quiero. Llego. ¡Llego! freshly, ya. Hay, hay, con talento. Hay, ya va, yo creo. Tres, ¿no? No, ha sido la lavadora. Sí, porque ha hecho... La puerta de colorín. La lavadora, la puerta de colorín. La nata es muy, la nata es muy rica para barrios. Vaya excusa. Y los donetes también, ¿no? No, porque tienen azúcar y chocolate. Y la nata no tiene azúcar. ¡Pichito pisa! Que se le pise. Sí, tiene azúcar, la nata. Un poco. La fresa debe llevar la nata. Pero la nata sola está más rica que la fresa. Bueno, la fresa está más rica. Y los churros que os coméis por la mañana, ¿qué? En la tele dice vacaciones a la playa. Pues a mí que sí, que este año no hay mucha playa. En vacaciones... En vacaciones... En vacaciones de la playa alguien tiene que ir al médico porque se ha roto un hueso del culo. ¡Vaya! Bueno! ¿Y por qué el palantino se mueve mucho? Y se van a caer y se van a ir al cielo. ¡Adiós! Estoy poniendo más o menos en línea con los otros. he comprado un par de ellos más luego las tomateras crecen, muy basura estas hay que ponerle palo, ¿no? si, pues son altas y luego cuando crezcan esta no hay que poner palito iba a comprar baja pero es que luego el tomate toca el suelo antes, tatatata, ¿sabes? más probable que se joda es que se echa a perder, vamos más probable que se echa a perder pero malo está tirado ¡ya ha venido Catalina! anda tatat, ya ha venido Catalina, mira porque Catalina está muy supura y por el fondo y ya ha venido Catalina si si se me cae y me importa, ¿vale? si se me cae y me perdona mira, la voy a dejar bueno, después lo regalo no, ha sido me parecía muy hondo y le he echado demasiada tierra ya vemos si rula el agua porque tiene que rular ¿no? tienen sed pero están un poco caídas mucho более si se me cae y me voy a la noche Y algo para el vídeo, ¿no? ¿Estás grabando? Sí. Como me has dicho que lo has cortado. Solo nos quedan dos. Catalina me ha sacudido barro. ¿Me ha sacudido barro? Claro. Tiene calor. Qué asco. Claro, que la abuela está mojando por aquí. Y se ha hecho barro. Lucía, no pichas ahora por aquí, ¿vale? Vale. Y la última. ¿Por dónde podemos pisar? Por el huerto o por ningún sitio. ¿Vale? Uy, esa cómo está. Un poco regulenche. Ahora le echas agua y me va para arriba. Yo me voy a cesar los abuelos. ¿Tengo el agua de alfalfa? No, no. Para regar esto. No llega, no llega. Por aquí. ¿Ahí se llega? No. No, no llega. ¿Con la de allí? ¿Con la de ahora? Eh, no. No, no, no. ¿Quieres ver el agua, corre? Por donde no, no. ¿Cómo es el agua? Esta de aquí. Esta manguera de aquí. Tierra, tierra, pasa, pasa. ¿Vale? Vamos a arrearlo. Vamos a ver si fluye solo. Si no, vamos. Quizá tiene más que ir hacia acá. Sí, te cae hacia acá, sí, sí. Sí, pon el aire. Claro, mira. Esa es que poniendo lo que ha ponido. Ahí, ahí. Vamos a darle, si no, vamos abriendo un poco. Sí, ve abriendo, ve. Según vaya yendo al agua, ve. Ayúdala, ayúdala un poquito. Ve quitando las terrecitas, ¿sabes? Ahí, ¿ves ese hueso? Ese montículo tienes que quitarlo. Eso es. Pero no haciendo otros. No. Eso es. Deja que el gente te eche ahí una manita. Sí. No te preocupes. Mira, por aquí sí, por ahí sí va bien. Sí, ahí tenéis buena caída. Y por aquí también. Ahí te vas a tener que bajar. Esa parte de ahí, ¿lo ves? Aquí ahora sí. Sí. Y más para atrás, ¿eh? Más para atrás. Ahí. No los agujeros, eso es. Tienes que bajar ahí. Mira, ves como ha hecho... Ahí va. Otra vez. Te la de ahí un poquito. Vale, espera. Quito esto. Bueno, ahora tú ya está. Tienes que bajar ahí. Toma. Vale, un poco así. Mira. Mira, sí, con esto sí va. Mira, mira, ya se ha roto. Ya ha salido. A ver si me cargo con una planta, ¿eh? Cuidado. Sí, se ha riega bien. Hemos puesto aquí a nuestro amigo. Voy a echar un poquito sobre las plantitas para que enganche bien la tierrecita con el cepellón que venía. Un poquito así solo. Ahí está. Ahí voy. Cuidado, cuidado, no le he hecho esa planta directamente. Sí. Vale, pues con esto yo creo que ya está. Bueno, pues nada. Os seguimos enseñando cómo van creciendo los tomatitos. ¿Vemos las fresas? A ver cómo están. Mira, ya les ha salido flora casi todas. Mira. ¿Esto tiene? No tengo. ¿Esto tiene flor? Esto ya no estaba. No. Esta es la que no va más lenta. Y esta también tiene flor. Esta tiene ajas nuevas. Y esas también tienen flor. Bueno. La de la alfalfa pues ya va bastante mejor. Tendremos que plantar más seguramente. Bueno, recogeremos esto, ¿no? Y plantaremos... En algún momento plantaremos más. Echaremos más raíz. Más semillas porque... Parecía que era mucho y no. No ha sido tanto. Hay que poner más. También es más de lo que parece. Sí. Bueno, pues por hoy ya nos despedimos. La gallinita y yo, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya os iremos enseñando cómo van creciendo los tomatitos y lo ricos que salen. Si os ha gustado darle a like y suscribiros al canal. Gracias. Hasta luego.